Con nuestro país productivo viajamos a la localidad de La Reforma, provincia de La Pampa, en el marco del aniversario número 121 de la localidad. Se realizó una gran jineteada y nosotros allí dialogamos con el señor Oscar Juárez. Él es propietario de Agropecuaria Pampa Grande. En su campo recibió muchísimos amigos, muchísimas visitas, porque él realizó una yerra, una gran pealada y yerra. Ahora, nosotros queremos compartir con todos ustedes este gran evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la nota y también por esto. Así que agradecido de parte mía. Bueno, vamos a contar que fue el 20 de abril. Se hizo el 20 de abril del mes pasado. Se inició con el intendente de acá, colaboración de toda la gente también del pueblo. Y pensando que, bueno, que la tradición tiene que seguir, que se tiene que mantener. La idea es esa. No solamente nosotros se comparte, pero por ahí uno, bueno, con el tema de la filmación y todo eso, se hace un poco más conocida. Bueno, vamos a contar que fue una gran yerra. Sí, fue sin querer una yerra, la verdad, sinceramente, porque no era, primero, la historia de Padre Eche, una yerra grande. Vino gente de muchas partes, de muchas provincias, de Neuquén, Río Negro, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, y bueno, después, punto del país, el Cholar, hasta Quilme, que vinieron gente de Buenos Aires. Así que agradecido, contento. Y bueno, si no sea uno, que la sigan haciendo. Realmente es algo que no es habitual que venga tanta gente a ver, bueno, una yerra, ¿no? Tal vez no es habitual porque nosotros por ahí no nos acostumbramos todavía a lo que es la filmación y todas esas cosas. Siempre se hizo a menor escala, tal vez, pero siempre se hizo una apialada en los campos, se hace siempre porque hay que hacer y trabajar la hacienda. Pero por ahí las filmaciones son las que te llevan a que la gente la conozca más y que te conozcan el campo, que lo conozcan a uno, que bueno, fue una yerra de familia y amigos. Oscar, ¿y cómo se te ocurrió esto? Porque esta es la segunda ya, ¿no? Esta es la tercera, vos sabés que esta es la tercera. Bueno, la primera fue para la pandemia, después por el COVID, que yo estuve también medio complicado, que yo prometí de hacerla en el 2021, que si me salvaba quería juntar los amigos y la familia. Y bueno, este año se inició con Elías Colau, que es la Intendente de la Reforma, hacer algo, algo de diversión, algo de amigo y buscar la hermandad, que es lo que uno pretende con esto. Que los pueblos se junten, que nos juntemos entre amigos y familia. Bueno, y contame cómo comenzó, que hicieron un almuerzo también. Claro, se hizo, empezó, se empezó la Pialada de Tarnero, después se hizo la Pialada de Lleguarizo, y bueno, después se hizo, nosotros habíamos hecho, izamos la bandera, cantamos el himno nacional, y bueno, fue un corte de cinto que fue muy emotivo, porque en realidad el campo, el predio del campo, le puse el nombre a mis padres, que son Serapio Juárez y Mabel Murillo. Bueno, claro, súper emocionante. Y qué te parece, hasta ahora me, como que por ahí te conmueve, viste, pero no, lindo, porque la gente, eso, los que conocieron la familia, saben que uno lo siente y lo hace de corazón. Bueno, Oscar, vamos a contar que vos vivís en un pueblo al lado, en Chacharramendi, pero que tenés un hotel increíble ahí. Vos sabés que eso fue también, fue, se hizo cuando mis padres vivían, nosotros estuvimos siempre, generalmente, en la reforma. Se empezó aquello, que era un almacén, después de un almacén pasó un autoservicio, y bueno, se hizo un poquito más grande, después empezamos con el hotel, y terminamos con el hotel y el restaurante, en Chacharramendi. Y nosotros, a 10 kilómetros, tenemos el Pampa Grande, que esto quedó de Agropecuaria Pampa Grande, que estamos cerquita de la reforma. Así que, tenemos las dos cosas, el hotel y el campo. Y nada, y la verdad que eso es agradecimiento, porque, porque nada, viene gente tan lejos, y bueno, y también poderlo alojar, y que la gente se sienta cómoda, o sea, gente de 800, 900 kilómetros, mil. Claro, la gran ubicación que tiene este hotel es importante. El hotel está en el medio camino, mirá, si lo detallamos, está a mitad de Buenos Aires, a mitad de Córdoba, a mitad de San Martín de los Andes, de Bariloche, son 820 kilómetros para cada lado. Así que, eso también nos lleva a que, bueno, empieza la luta del desierto, que, que nada, que uno... Sí, que la gente tiene que parar a descansar. Claro, y uno debe apostar a los pueblos, ¿viste? O sea, siempre fue de esa idea, y que los pueblos crezcan, que poder dar trabajo, que es lo más importante, y bueno, gracias a la gente que te ayuda, podemos lograr lo que hemos logrado. Oscar, bueno, me imagino que vas a seguir, porque no podés no seguir con esta yerra, con esta pialada tan importante que se hace en tu campo, así que debés tener muchos proyectos. Vos sabés que siempre uno, cuando hace un evento tan importante, porque en la zona nuestra, juntar 420 personas y poderla recibir, no es fácil, ¿viste? Es medio como que por ahí uno dice la última, pero bueno, quién sabe después si habrá otra, como él ha dicho. Conociéndote, seguro que sí. Sí, con el apoyo de toda la gente se hace, por ahí a menos escala o a más escala se hacen, así que en eso hay tranquilidad. Bueno, y aparte, ¿sabés que siempre tenés el apoyo aquí del intendente? Sí, la verdad que sí, porque le gusta, porque apoya estas cosas, ellos motivan de la Comisión de Fomento de que esto se haga, así que en ese sentido trabajamos en conjunto con él y con la gente del Pueblo de la Reforma, eso hay que destacarlo mucho. Y yo hoy que estoy acá, también colaborando, porque estamos en la cantina, y bueno, haciendo algo para que esto se mantenga, lo que es la fiesta del pueblo, lo que es estas cosas lindas, así que está bueno que entre todos se puedan hacer estas cosas. Bueno, hoy por supuesto es el aniversario de la Reforma, cumple 121 años, que vaya si tiene edad, que es importante, para ser un pueblo tampoco es tan grande, todavía es joven, pero bueno, es importantísimo, porque también tiene muchísimas obras aquí. Y ojalá que por ahí tengan el empuje que tiene, porque como todo, algunas veces por ahí con menos o más se han hecho muchas cosas, así que de parte mía, creo que se ve lindo, se ve hermoso, y bueno, ojalá que los tiempos cambien y se puedan hacer más obras de lo pensado. Oscar, bueno, felicitaciones por lo que haces, porque está muy bueno no olvidar las tradiciones, porque eso ya lo hacían nuestros abuelos, así que bueno, y por supuesto mucho antes también de nuestros abuelos, que es algo que es muy, muy tradicional. Sí, yo sigo la costumbre de mi padre, mi padre Serapio Juárez, siempre fue para los 31, en esa época estamos hablando de 35 años atrás, 40, de juntar la gente en el campo ese, todo fin de año se iba la gente de la reforma y la gente de la zona a pasar Navidad o Año Nuevo, según como cayera, por ahí generalmente era Año Nuevo, así que uno sigue esas cosas, les gusta, y bueno, el tiempo dirá, y si se podrá haciendo, se hace, y si no, quedará en el recuerdo de todo. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos por la nota, y por hacer que esto se pueda difundir, y que lo puedan ver de otras provincias, y también en otros países, muchas gracias. Y los vamos a invitar para el año que viene, porque seguro que Oscar Juárez va a volver a hacer esta pialada y yerra. Ojalá, siempre hay un ojalá, así que muy agradecido, y bueno, lo lindo que hacen ustedes es difundir, que eso es lo que nosotros necesitamos, más en el oeste, más en la reforma.